Agustín, el Principito Vergara, para que nos cuente dónde está, cómo se está preparando, para qué, pero sobre todo, cómo hizo para llegar hasta ahí. ¿Cómo te va, Agustín? Buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buen día, gracias a ustedes. Bueno, ¿dónde estás vos ahora? Ahora estamos en Centro Toradecita con la selección. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Porque estabas en Córdoba, hasta no hace mucho. Sí, el 20, el 19 viajé hacia San Vicente, en realidad, en camión. Llegamos ahí, tuvimos 10 días de aislamiento y bueno, el 31 partimos hacia acá. ¿Y vos ahora, para qué te estás entrenando? Para el Prado Olímpico, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Y cuando te dijeron que tenías que viajar, tenías todo listo, podías, cómo fue? No, era un tema. En realidad, hay muchos chicos que no pudieron venir. Parece que no había cómo venir. Cada uno tenía que buscar su forma. Y bueno, resulta que justo mi técnico tiene un primo que es sponsor mío aparte, también Luis Cáceres, que bueno, nos consiguió justo el chico este que tenía en el camión y bueno, no hizo el favor. Y bueno, me vine en camión. Tardé un día en total. ¿Y vos que ibas durmiendo en el camión para poder hacer todo el viaje completo? Claro, sí. Tuve que... Bueno, esperé que lo carguen, descarguen. Descargamos en Zaret, después descargamos en Rosario, si no me equivoco. Y después en Mono Zaret, en Capital de Nuevo. Y bueno, después de ahí me llevó hacia... Me dejó cerca, más o menos, del hotel. Después tuve que caminar unas 30 cuadras hasta el hotel porque encima no funcionaba, no había taxi en esa zona. Así que bueno, caminé al hotel y ahí tuvimos los 10 días de aislamiento. Cada uno solo, encerró en su pieza. ¿Y vale la pena todo este esfuerzo? Y sí, obvio, sí. Uno tiene que tener claro qué quiere en la vida y bueno. Yo quiero estar en los Juegos Olímpicos, así que bueno, son cosas que hay que pasarlas. Sos muy jovencito, ¿cuántos años tenés? Tengo 20. ¿Y qué soñás? ¿Qué querés? Y... Estar primeramente y clasificar los Juegos Olímpicos en Tokio. Y bueno, después de ahí yo buscar alguna medalla. ¿Y qué importancia tiene en esta historia tu familia? Sí, mucha. Mi familia me apoya mucho. Mi vieja, mi abuela, mi viejo. Yo no vivo con ellos, pero me han apoyado desde chico en esto, ¿no? Si no fuera por mi abuela, mi vieja, mi viejo, no podría estar como estoy hoy en día. Bueno, ¿sabes qué, Agus? Me hace un poco más fácil. Entonces los vamos a invitar a esta charla porque tenemos el móvil de Arriba Córdoba con tu familia para que aunque sea de manera virtual, podamos charlar con ellos. Me parece que ahí está tu papá. Mira, menos mal que tiene el barbijo porque si no, las babas de ese papá por ese hijo no se puede creer. ¿A usted va? Bueno. Bueno, sí. Y porque en realidad Agustín se llama el principito porque su papá es el príncipe. Y también has tenido una carrera como boxeador. Imagino que estás... Tenés mucha ilusión con todo esto. Sí, la verdad que sí. Estoy muy orgulloso de mi hijo, del hijo que Dios me dio. Y bueno, y apoyándolo siempre de chico. Él eligió esta carrera porque me vio a mí de chico en mis peleas. Bueno, yo llegué a ganar un título latinoamericano en el Consejo Mundial. Después me fracturé la mano y no me compuse más. Y bueno, yo creo que él ahora va a lograr lo que yo no pude lograr. El sueño que yo tenía de ir afuera, de pelear por un título del mundo, yo creo que él lo va a lograr. Así que estoy muy orgulloso. Escuchando a Agustín, háblale a él directamente. Bueno, hijo, la verdad que estoy muy contento. Sabes que siempre me tenés en todas. Sabes que te amo, que siempre te voy a apoyar en las buenas y en las malas. Y bueno, sabes que te tengo fe de que vas a llegar a lograr lo que yo no pude, hijo. Sabes que te amo. ¿Qué le querés decir a Agustín? Ah, que bueno, que yo también lo amo y bueno. Que sí, que también lo creo y que estoy orgulloso de él. Y bueno, como boxeador también siempre fue un ejemplo para mí. Nada más que bueno, no tuve suerte solamente eso nada más. Pero sí, yo creo que te mejor que yo. Simplemente que no tuve suerte. Sabemos que han tenido todo tipo de épocas. Algunas más felices, otras más difíciles. Pero siempre se sale en familia, ¿no? Y sí, la familia es lo más importante. Y te llevé donde uno se apoya cuando está mal, ¿no? Bueno, y si ustedes me permiten, yo voy a sumar a esta charla a alguien más. Porque acá parece que toda la familia quería saludarlo a Agustín, que me parece que lo están extrañando. ¿Puede ser que nos esté saludando tu abuela? A ver. Buen día. ¿Cómo le va, abuela María? Hola, buen día. Bien, bien. Bueno, ¿lo está viendo ahí a su nieto? No, porque estamos en un consultorio y no, no vemos. Hay televisión ahí. Entonces le vamos a pedir a Agustín que la salude, así lo puede escuchar. A ver, Agustín. Hola, mami. Hola, pa, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Le sacó una sonrisa enorme. Mire que venía serio, Agustín, pero no sabe la sonrisa que le sacó. Ah, sí. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es Agustín. Hola. Sí, nos escucha ahí. Cuéntanos un poquito cómo es Agustín. Y para mí es todo él, así que no sé qué decir. Está muy orgullosa. Sí. Sí. Y ahora toda la familia debe estar esperando que ese entrenamiento dé resultados, o no? Están todos ahí buscando lo mismo que él, ¿no? Sí, estamos esperando que él llegue a lo que él quiere. Que cumpla sus sueños. Sí. Bueno, Agustín lo está escuchando, el papá de Agustín también, si usted los quiere saludar. Y así, nada, aunque sea de manera virtual, sienten el enorme apoyo y el cariño que se tienen. Sí, un beso a los dos, a Hugo, al papá, que yo he sembrado con él y que se cuiden los dos. Acá está la mamá también. Ahí estamos todos. Bueno, si quiere saludarnos, pero que agarre el teléfono y salude. Hola, buen día. Hola, buen día. Los está escuchando todos, ¿eh? Sobre todo Agustín. Sí, sí, ya lo estoy escuchando desde que empezó. Muy lindo, muy orgullosa de mi hijo. Súper feliz de que esté donde él quiere estar y vamos, por más, por mucho más. Agustín, ¿le querés decir algo? Sí, bueno, que nada, que gracias por... ¿Se ha escuchado? Sí, perfecto. No, que bueno, que gracias por el apoyo de los dos, que bueno, me facilitan todo. Cada cosa que necesito están, así que bueno, gracias. Sebastián, ¿quieres cerrar vos desde ahí el móvil? Sí, por supuesto. Bueno, acá estábamos hablando con Marcos antes y en realidad la primera ilusión con Agustín era que fuera jugador de fútbol. De hecho, llegó a jugar en Racing Juniors, pero no. Fue más fuerte la pasión de esta familia. Pero miren por qué. Esto tiene una explicación, miren. Este es el garage de la casa del papá de Agustín. Acá están los guantes, las bolsas. Claro, aquí se respira boxeo. Marcos sigue siendo entrenador de boxeo. Él casi tuvo la posibilidad de llegar a un mundial también o competir en las grandes ligas y por una lesión en la mano no lo pudo hacer. Pero imagino que a pesar de que no, era como que era una carrera muy dura. Sabías vos que era por eso, a veces uno de los hijos trata de que sigan otra carrera. Pero veo que estás orgulloso de lo que ha hecho y de lo que ha logrado. Sí, la verdad que sí. Yo primeramente quería que jugara al fútbol porque jugaba bien. Le ha andado muy bien por el fútbol. Pero bueno, él tenía una edad difícil. Tenía 11 años, 12 años. Y yo de chiquito le llevé al boxeo y lo saqué porque le hubo gustado aguantar. No quería hacer bolsa, no quería hacer lo físico, nadie quería pelear con otro. Y se golpearon. Entonces yo le dije, no, hijo. Si vos eres tan chico, te vas a querer golpear. No, primero prende. Y cuando sea más grande, dice ahí, no, yo si vos no me dejas aguantar, no ve más, dice. Así que no lo mandé más al gimnasio por un tiempo. Y bueno, y se puso a jugar al fútbol. Y bueno, entró en junior, salió un campeón de la Córdoba de acá. Le ganaron al grano, todo de 10. Se queda de año, porque yo ahorita lo tengo viviendo conmigo desde los 6 años. Y lo llevo al colegio, digamos, y no, no me lo aceptaron en la mañana. Le cambiaron el turno y pierde el fútbol a causa de eso. Y después, bueno, volvió el boxeo y bueno, por más que yo no quiera, es el destino, el futuro, lo que él elige. Que ahora sí quiero, ahora sí lo apoyo, porque yo soy un chico que tiene disciplina, tiene conducta. Y creo que va a llegar, tiene condición, así que va a llegar. Así que estoy orgulloso, Edma, obviamente. Que lo único que sube él, parece que tú hubiera, yo voy arriba, me vengan y subo yo. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir esta historia. En realidad, son cordobeses, son deportistas cordobeses, que como la mayoría, lo hacen con muchísimo sacrificio. De hecho, miren, el gimnasio está en la casa. Y bueno, y sin embargo, a pesar de las dificultades, logran cosas y muy significativas. Marcos estuvo, también fue seleccionado, fue parte de la selección. Hoy es tu hijo el que está en la selección, nada menos con el preolímpico. Es difícil clasificar, pero es una gran posibilidad de que esté representando nada menos que a la Argentina en los Juegos de Tokio. Sería realmente impresionante. Y desde muy abajo, tanto que se tuvo que ir en camión a Buenos Aires, llegó a tiempo y hoy están en el entrenamiento previo a lo que es esto, la gran ilusión del deportista que es participar de las Olimpíadas. Así que es una historia más que inspiradora la que nos dejan el principito allá en Buenos Aires y el príncipe, su papá. Ahí está, bueno. Hermosa historia, Sebastián. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a toda la familia. Gracias, Marcos. Gracias a la abuela. Gracias a la mamá. Y gracias a vos, Agustín, que es hermoso verte cómo sonreís cuando pensas en tu familia y en el futuro que se te viene en el boxeo. Gracias. Bueno, muy amable. Gracias a ustedes.